hola bienvenidos una vez más aquí a un mundo maravilliza y pues sigo con la canasta de los solecitos en esta ocasión pues voy a bordar el tercer solecito y vean pues trate de hacer lo mejor posible este dibujo y creo que no me quedo pero bueno vamos a intentarlo esta puntada también es de christie salgado una puntada que pues es muy muy fácil muy sencilla que son de las puntas básicas solamente que aquí pues lo que podemos ver diferentes son que modificamos los solecitos en esta ocasión pues vamos a intentar hacer unas catarinas por ahí alguien alguna amiguita comentó que pues un solecito con catarinas se vería muy bonito pues aquí está y vamos a intentar hacerlo qué más creo que creo que es todo entonces vamos a comenzar con un hilo cristal en color negro para comenzar a bordar las el cuerpito del alma de las catarinas que yo siento que lo deje muy flaco muy flaquito pero bueno ya 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 si lo voy a dejar entonces comenzamos entonces voy a comenzar con una de las cabecitas de las catarinas y recuerdan cómo borde la cabecita de la cabecita de los gusanitos de esa misma forma vamos a bordar esta con puntada de ojal que como les digo pues son una puntada muy básica muy fácil y con ella podemos formar diferentes figuras en nuestros en nuestros diseños así vamos bordando así ya que termine la cabecita bueno todavía no la termino sino esta parte fijo y ahora con una pluma voy a marcar aquí las antenitas no sé si gusten hacerlas como las hice aquí en el en los gusanitos así solamente o hacerlas curviaditas que sería así y así ya sea curviaditas o dejarlas como están en los gusanitos cualquiera de las dos está muy bien entonces ahora voy a entrar voy girando y voy a trabajar el punto atrás y voy a hacer el nudo francés para la antenita me doy tres enrolladas a la aguja y voy a hacer el nudo francés para la antenita me doy tres enrolladas a la aguja y aquí mismo fijo de esta forma doy vuelta bajo para pasarme a la siguiente antenita y hago lo mismo ya sé que lo hagan con punto atrás o con cadenita también queda muy bien aquí el nudo francés aquí el nudo francés una dos tres veces y fijo así me voy a dar vuelta nuevamente y voy a bajar por estas hebras nuevamente lo volteo y ahora me voy a pasar ya estoy acordando otra catarina que no es aquí que es el cuerpo de la catarina vean y vuelvo a empezar con la puntada de ojal aquí de esta forma vamos a rellenar toda esta parte que no sé si se alcanza a ver esto esto y esto lo vamos a rellenar con puntada de ojal en el color negro hasta ahí fijo me paso acá y sigo también con la puntada de ojal así fijo y ahora voy a entrar aquí voy girando y sigo con la puntada de ojal si gustan ustedes la pueden hacer mucho más pegadita si no quieren que se les vean espacios en blanco lo pueden hacer más pegadita así así termino con el color negro en esta parte ahora voy a cambiar a color rojo y regreso ya tengo mi hilo rojo ahora vamos a comenzar a bordar las alitas de la catarina que es exactamente lo mismo con la puntada de ojal así y voy a comenzar aquí puntada de ojal siguiendo todo el dibujo que tengo de las alitas estoy utilizando hilo metálico a ver qué tal queda porque ya ven que se está medio complicadito trabajar con el bordar con el hilo metálico a ver si aquí sí me deja entonces así vamos a seguir nuestro dibujo dibujo por todas las alitas de la catarina vamos a ir girando para poder acomodarnos bien aquí ya voy a acabar la primera alita también en esta parte la mitad del cuerpecito vamos a bordar así aquí fijo y entro acá aquí para seguir con la otra alita así vamos a ver Entonces así seguimos, ya voy a terminar porque debía haberla pasado un aro más pequeñito porque ya mi mano no alcanza Ay, creo que no se estaba viendo A ver ahí, a ver si ya se ve Gracias por ver el video Bueno pues aquí termino Con esto ustedes lo van mejorando porque yo no me acomode con mi aro Ya donde ven ustedes que necesita más arreglo Pues ustedes ya van viendo que es lo que les haga falta A ver déjenme girarla Vean, así vamos a bordar cada una de las catarinas Bueno pues así termino ya con esta puntada para el tercer solecito de mi canasta Como ven pues, más bien como les dije son catarinas Muy sencillas, en esta ocasión le puse nuevamente la puntada de la galleta Aquí en el centro, aquí pienso ponerle nudo francés Entonces pues espero les agrade y se animen a bordarla Si les gustó regalenme un like por favor Suscríbanse al canal Comenten, compartan Y nos vemos en el siguiente Adiós